Como complemento de aquella vieja canción que prometí no grabar jamás y que estaba en el bolshtrack del tercer disco se hizo esta canción que prometo una vez más no grabar jamás y seguramente estará en algún otro disco cuando nace una nueva y está dedicada a la persona que la inspiró que está acá entre nosotros para vos, Estela Con pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo mar En los retos de un amor, con un camino recto a la desesperación Deslacer un cuento de terror Seis años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos para salir de vos Lo hice tú bien aquí, cuando hago esta canción Me sentiría raro No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba tieso Y eso que estaba tieso Bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí Habría que mandarte ¿Vamocha No quiero hacerlo Sofí Te veo mejor Friendo Que yo también te hace el amor Te veo mejor que yo también te hace el amor Nuestra superstición Nuestra superstición Nuestra superstición